La gente de Agrocar, Ariel Carmillo, hombre que siempre estuvo. ¡Bienvenido, Ariel! Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, siempre estuviste vos. Vos sos uno de los pioneros acá. Sí, sí, la verdad que son bastantes años ya que venimos, que siempre va, estamos acá. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, sí. Siempre. O sea, pero bueno, ¿qué va a ser? Un día, algún día irá a mejorar esto. Sí, cómo no, cómo no. Todo mejora, ¿eh? En tu cuadrado no hay grieta y no hay pobreza. En el metro cuadrado, decías ahí con... No, no, sí. Lo que pasa es que esto, viste, siempre hubo altibajo, entonces bueno. Pero a la larga, qué sé yo, uno tiene esperanza que esto se pueda acomodar. Sí, cómo no. Bueno, tenemos materiales nuevos, Ariel. Unos tractores impresionantes, ¿eh? Y bueno, sí, los tractores son basal y bueno, como siempre, ya el año pasado habían estado. ¿Y que estuvo el año pasado? Sí, sí, sí. Había el otro que era más grande también, un 290 y un 220 también. Está bien, basal y, o sea, lo que tiene los esmortes, los tractores son italianos. Digamos, tienen motores como FIVECO, o sea, tienen los motores IVECO. Son italianos. Los basal y lo que hace, los exporta y los trae y, bueno, y le pone basal y. Pero vienen de allá armados. Es muy buena la mecánica, ¿no? No, la mecánica es buena porque tienen diferencial EGTONI, tienen diferencial ZF, o sea, bueno, así que es muy buena. O sea, anda muy bien, ya están probados, hay vendidos, 3 o 4, así que anda muy bien. Va que yo he vendido acá, pero, este, así que anda bien. Y después le alinea siempre de general un poco todo. Algunas marcas nuevas que hay, como Ferrucci, por ejemplo, moledoras de rollo. También depósito, fertilizadora. Y, bueno, a todo eso, como siempre, Gropal, Fercans, Innal y todo. Son 23 marcas, te digo, vamos a nombrarlas a todas. Me dio, pero, bueno, y siempre, bueno, tratando de tener siempre esto de maquinarias nuevas. Y en sembrador, Ariel, me interesa eso. Porque ahora estamos ya en las puertas de la siembra del maíz de primera. ¿Cómo están las cosas en sembradoras? Y en sembradoras, bien, bien. Se había vendido hasta en las PASO, se había vendido bien, digamos, el tema de sembradoras. Porque había hasta un año y medio o dos de financiación en peso. Entonces, se vendió sembradoras, se vendió bien. Yo, ¿sabe que siempre vendo Fercans? O sea, se vendieron muchas neumáticas. O sea, las que yo vendí fueron todas neumáticas. Y, bueno, pero, bien, pero, bueno, después del tema de las PASO, se paró todo ya. Se complicó ahí el tema. ¿Se complicó la venta en pesos? Y se complicó la venta en pesos porque ya financiación, hoy hay solamente 0, 30, 60 y 90. No hay más de eso. Y la gente tiene miedo a ver qué pasa. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál era el motivo? Sí, el motivo, viste, cómo viene esto. O sea, la gente por ahí tiene miedo, tiene miedo al corralito, tiene miedo al dólar, tiene miedo, o sea, financiación en dólar a lo mejor te dan. Pero la gente tampoco se quiere, le habla de dólar y disparan porque le tiene miedo, porque tampoco sabemos, viste, dólar, sabemos bien lo que pasa. La venta de 43 fue a 60 pesos, entonces el que debe en dólares, viste, y, por ejemplo, teníamos un gasoil congelado y, bueno, la gente cobra el litro de gasoil y le aumentaron las cosas al 30%. Entonces, se complica de todos lados, que yo, el contratista, lamentablemente, la está pasando mal. ¿Financiación por los bancos? ¿Entraron los bancos, los privados, sobre todo? Y financiación en bancos, lo único que hicieron, o sea, cortaron la financiación en pesos y le hacían la financiación en dólares. Entonces, ahí, bueno, es un problema después, y con la tasa de interés que hay, imposible sacar un crédito en pesos. Sí, 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 por supuesto, es muy alto. Creo que es inalcanzable, ya habrá. No, no, por eso, en pesos imposible que se haga un crédito en pesos, porque imposible no da, ni en dólares, por eso te digo, la gente, entonces la gente lo que hace es esperar a ver qué pasa, y veremos a ver qué es lo que sale. Bueno, Ariel, gracias por darnos un panorama. Nosotros queríamos andar mucho en detalles como otros años, nosotros queremos un panorama tuyo como empresario, como estaban las cosas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos. No, no, por favor, gracias a ustedes por venir, bueno, y acá estamos, y agradecerle a todos, a los clientes y amigos que siempre son los que, bueno, que me apoyaron en todo, y gracias a ellos yo estoy acá también, y bueno, y siempre apostándole o poniéndole un granito de arena, ¿no es cierto?, a todos. Y bueno, estamos en esto, tenemos que seguir, así que bueno, también gracias a ellos, ya te digo, es que estamos, también, bueno, y después mucha gente también agradecerle que siempre, que me ayudan a armar todo esto, porque son veintipico implementos acá, y hay que armar todo. Bueno, a la familia de Arrayo, que siempre, sé, lo todo, que me ayudan en eso, al Tata también, y a Fabián, que los volví locos armando goma, también agradecerle, don Ofrio de una mano, todo, todo el mundo que siempre me da una mano, que son clientes y amigos, que me ayudan acá, ahí, al tono, también, a todos. Va a darle, mandarle un agradecimiento también por acá, así que bueno, y bueno, y seguimos adelante, y esperemos que esto mejore, y el año que viene podamos estar mejor, y bueno, y hay que tener fe, no nos queda otro.